El libro es mejor si sale de muy adentro de quien lo escribe, de las entrañas de quien lo escribe. Este libro sale de muy adentro de mí porque yo he vivido casi toda mi vida en Cataluña, pero nací en un pueblo de Extremadura, que es el escenario en gran parte o en cierta parte de este libro, y yo nunca había hablado de mis raíces personales y de las de mi familia. Creí que nunca sería capaz de hacerlo, me parecía imposible, y finalmente lo he hecho, de lo cual me siento muy feliz. Es decir, he asumido mi herencia histórico-política, pero también he asumido mi herencia personal en esta novela. Familiar. Eso es realmente lo que querían.